en este ejercicio vamos a ver otra herramienta para clonación y vamos a utilizar también el tampón de clonar otra vez así como un efecto de capa nuevo y dentro de la herramienta si pinchamos y nos soltamos con la herramienta parche y le puedo decir por ejemplo que esta ventana no me gusta la quiero borrar algo así escojo la ventana vale y lo importante es esto que pongo aquí origen o destino si pone destino lo que hago es una copia mis ahora mismo estoy haciendo una copia ahora control z pero yo en este caso no quiero una copia quiero que esto sea bueno que me copie justo los los azulejos justo en lo que tengo escogido y a soltar veis que bueno hace como son una textura un poco así pues de rectángulos pequeños que tampoco son uniformes no lo veis por todos los lados no no queda mal y otra opción sería por ejemplo pues voy a hacer una copia de una ventana por ejemplo es escogerla cogemos destino y esto lo movemos por ejemplo aquí que queremos que vaya ahí soltamos y veis que bueno ahí la tenemos otra forma para hacer esta copia es con la herramienta tampón de colonar que hayamos visto vale el más pequeñito pincel más pequeñito vale con la tecla le digo mira está quiero copiar por ejemplo vale con la tecla le digo quiero copiar justo desde esta esquina clica aquí no le voy la quiero copiar aquí pincho y ahora voy copiando veis como que aparte del círculo que es donde se está copiando en la parte izquierda de la otra ventana se ve como una cruz que es lo que me indica de la parte donde lo está copiando y así ya tendríamos otra y por ejemplo quiero copiar tres a la vez no también bueno pues una tecla al digo quiero copiar desde aquí y dónde lo queremos copiar pues venga aquí mismo clic y vemos cómo está copiando un poco todo nuestras ventanas esas que estaban a la derecha no vale vemos que la copia bastante bien pero insisto en que eso es también porque el fondo lo permite no con fondos igual diferentes no no es tan sencillo hacer esto me he dado cuenta que había dicho que vamos a hacer también un estilo de capa con el texto vale tal que como esté aquí y se me había olvidado cuál y lo lo hacemos ahora vale entonces pues cogemos la herramienta texto escribimos el texto correspondiente vale bueno lo ponemos como siempre del tamaño que nosotros queramos vale lo voy a girar voy a dar un control t y lo podemos girar a mano me pongo ahí pincho y giro si además pulso mayúsculas pues me aseguro que va que se va a poner en los 90 grados vale lo pongo aquí a la esquina y en este caso pues vamos a hacer enter para aplicar un efecto de visión y relieve que nos da pues bueno pues diferentes opciones desde el estilo esto bueno y el cabo es ir probando no poniendo uno e ir mirando los cambios que va haciendo vale según cuál escojamos técnicas y cinceles duro es blando vale lo que lo que queramos yo voy a dejar el inglet exterior veis como va hacia afuera y cincel duro hace los bordes un poquito más más duros el tamaño pues veis más tamaño menos tamaño a que suavice un poquito esos bueno ese este bisel o relieve y en principio no voy a tocar más vale esto es lo que me voy a dar ok esto es lo que lo que me faltaba